Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende de la tira de tu corazón Magia es probar, a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar, a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la vera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la luz de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende de la tira de tu corazón Magia es probar, a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar, a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende de la tira de tu corazón Y el mío, es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar, a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar, a saltar sin mirar Magia es verte y sonreír Magia es probar, a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar, a saltar sin mirar Magia es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento Resumen de todo lo que siento No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video